¡Hola! Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Pero hoy es martes de polémica y la verdad que me levanté con todos los pelos parados así que va a ser una súper súper polémica. Por un lado estoy en mi casa, estoy contenta de estar en casa filmando con mi biblioteca desordenada porque no he llegado todavía a terminar el famoso libro de la orden así que no está ordenada, pero de eso no vamos a hablar. Hoy como te prometí vamos a tener una polémica intensa a la cual no les tengo miedo y que quiero escuchar todos sus comentarios y vengan de a uno porque los voy a enfrentar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de 5 motivos por los que no me gusta leer saga y por los que creo que no habría que leer ningún tipo de sagas. ¡Ajá! No te lo esperabas. Muy bien, esto es lo que pienso de las sagas y por qué soy media reticente a leerlas. Motivo número uno. Puedes estar leyendo una saga y el autor pierde la inspiración y no termina la saga. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es de nuestro amigo George R. R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, o la serie televisiva Game of Thrones o Juego de Tronos. ¿Qué pasó? Este señor tenía que presentar el manuscrito del sexto libro que debería publicarse antes de que apareciera la nueva temporada del 2016 de Game of Thrones. ¿Y qué pasó? Te dejo acá el blog post para que lo leas porque es una delicia, pero básicamente nuestro amigo George perdió la inspiración, se le fue el tiempo, no sé si hubo muchas fiestas, mucho sexo, drogas y rock and roll. No sé mucho de su vida, pero la cosa es que pidió disculpas a todo el mundo y dijo el libro no sale. Lo siento muchachos, es lo mismo, miren la serie y van a ver qué libro les va a gustar cuando lo termine de escribir. Así que, bien. Punto número dos. ¿Por qué no creo que deberíamos leer sagas? Porque en el medio de la saga el autor puede fallecer. Sí, esto es una tragedia y estoy hablando del autor de la saga Millennium, que originalmente iban a ser 10 volúmenes, pero como este señor falleció, se llama Stieg Larsson, solamente se agrupó en los primeros tres que él tenía publicado. Yo vi la película que se llama La chica del tatuaje de dragón, que la verdad que me gustó muchísimo y estuve muy tentada de comprarme, pero después dije, bueno, pero en realidad estaba pensado para seguir, así que no sé, una pena, porque realmente era un gran gran talento y bueno, una pena, una idea que no concluye. Después, tres. ¿Por qué no leer sagas? Como leo bastante despacito a veces, me puede pasar que leer una saga me puede terminar todo un año, me puede durar todo un año. Entonces, me sentiría muy mal como lectora sentir que no avanzo mucho, decir, bueno, ¿cuántos libros leíste en el año? O leí un montón, en realidad leí una sola saga. Entonces, es como que leer libros más cortos te agrega más diversidad. En cambio, cuando estás con una saga y si es una larga, al final terminaste un año y juntas todas tus lecturas y es solo sobre un solo tema. Así que ese es el motivo número tres. Motivo número cuatro. Excepto que la leas en un Kindle o en tu teléfono o en una tableta, la verdad que en general los volúmenes son bastante gruesos, pesados de llevar, que no entran en las carteras o que aumentan mucho el peso de todo lo que llevamos. Así que leer sagas tampoco es muy cómodo, son pesadas. Y por último motivo número cinco. Son bastante caras. La verdad que comparadas con algún otro libro, las sagas, especialmente las muy populares, suelen ser volúmenes caros. Así que por todo esto, yo no leo sagas. Ahora, como no soy tan tan mala, tengo una excepción en la regla. La verdad que ya lo comenté, hay dos sagas que me gustaría leer y que estoy en duda todavía no hacer. Una es la de los Juegos del Hambre porque realmente me interesa saber cómo manejan el tema de los medios. Y la verdad que lo que vi las películas me interesó la temática, así que estoy como curiosa de leerla. Pero me da fieca que sean tres libros. Y otra es porque soy muy, 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 muy fanática de Game of Thrones y es como, debería leer los libros, ¿no? Pero son siete. Van a ser siete. Va a ser un montón. Así que, como les dije, por mi lado todavía no estoy comprada por las sagas. Así que cuéntenme ustedes. Los leo acá para que me convenzan. Y antes de cerrar este video, tengo dos anuncios importantes. Uno, saluditos. Tenemos excepción de saluditos. Gente que me anduvo pidiendo saluditos y que no los grabé. Un saludo grande a Javier y a Edgardo, a Edgar, que me pidieron que los salude. Saludo. Y segundo, estoy buscando hacer los videos mucho más divertidos. Estoy buscando que alguien me ayude con la edición, que es algo que odio y que me sale muy, muy mal. Así que si alguno de ustedes quiere proponerse o conoce a alguien que me puede ayudar con la edición, en la cajita voy a dejar mi mail para que me escriban y va a estar buenísimo porque así vamos a tener efectos especiales y cosas divertidas que pasen más allá que yo moviendo las manos mucho. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y por favor, cuéntenme, ¿debería o no debería leer sagas? ¡Hasta luego!